en vivo en fogarate radio a través de power 103.7 y cabe 94.7 buena energía gracias gracias a todos los que están en sintonía con nosotros desde el tapón desde la cama desde el baño desde la cocina desde brechando a alguien por ahí desde el celular si nos están viendo a través de youtube desde la laptop desde todas partes gracias por hacernos sus favoritos en este horario estamos sumamente felices hoy tenemos un contenido duro 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 como cada día hoy llegué acompañado actívate con los famosos me grabó por ahí no sé qué es lo que él siempre está grabando llegué acompañado y en el ascensor me agarró quienes quieran ver ese ese momento arroba fogarate radio arroba fogarate radio ahí está cómo me agarraron hoy en el ascensor y con quién y con quién y con quién y haciendo que así iniciamos de inmediato vámonos al mambo esto es fogarate radio la farándula con ética aquí es donde se confirman los rumores fogarate radio y vamos al mambo señores yo estoy asustado yo estoy asustado porque cuando de camino para acá me encuentro con la noticia de una demanda yo de una comencé me llama amelia y después acaso fue amelia que dijo algo y después dije no 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 espérate déjame llamar a ana por si acaso tanta paz que quieren demandar esa paz de ana o algo que dijo después dije no será la piri a mí pero me coge en su boca porque la piri tú sabes que la tiene prendía luego dije no es mata que se puso a hablar de crazy en estos días y le van a le dejaron su demanda tú tienes muchos minutos se ha molido un teléfono sí y no ya me seguía ahí pensando y después dije no es verónica verónica se cuida bastante supuesto y alegadamente pues señores donde llegó esto es que demandan por 50 millones hay eso también me me dolió al patrón de jarabacoa al luis ni corporán y tontón 80 como así te explico pues dan a conocer este jueves una demanda contra ron y vicente jiménez capellán conocido popularmente como el patrón de jarabacoa y los programas fuego en la radio con tontón 80 y el show de luis ni corporán por una indemnización de 50 millones de pesos como reparación por daños y perjuicios causados a la señora rosa elvira los hada vega los hada vega es abogada y miembro activo de la policía nacional desempeñando posiciones importantes dentro de la institución del orden yo sé que ustedes están quedando ahora mismo y que tiene que ver eso el tontón yo creo que leo un influencer verdad el canta el canta y que es creador de contenido y de su canal de youtube el patrón el que se hizo pasar por un hijo de gómez días el del apartamento ajá ese ajá y luis ni y que es el vinico involucrado con esa gente pues lo que nosotros suponemos porque aquí estamos todo esto así como en el aire es que en una entrevista que se le realizó se le realizó a esta persona al patrón de jarabacoa él aquí dio unas informaciones dijo unas cosas que se le cuestionó en la misma entrevista si él tenía pruebas de eso pues entonces le tocó también al dueño del del programa le salpicó la demanda y también está involucrado o sea según lo que ellos alegan vamos a escuchar lo que dijo el patrón de jarabacoa en esta entrevista winny si un día me meten preso y no me pongan drogas y al me hagan daño y me metan una estafa fuerza y eso justamente y me meten preso que no hay problema yo ando peor que una mujer te salvado solo tolentino tú estás jugando con un ser humano bueno yo nunca me lo ofrecio a la policía como el dijo con colín que yo la he tirado yo nunca me lo enfrentaba a la policía pero si él tiene que buscarme que me busca a mí me ha hecho un allanamiento en mi casa jugando a alguien que le decían que yo tenía armas wow nunca encontraron nada ni un cuchillo ni droga en mi casa entonces en esta entrevista tengo entendido que él acusaba a esta señora que es la que está demandando porque según él como que le crearon un caso supuestamente le crearon un caso siete casos yo vi que tolentino puso entonces por eso nada demanda de 50 millones de pesos pero ok está bien probablemente si él ha estafado porque si él ofreció un apartamento y una CRB no dudo nada además una persona me dijo a mí ay si que él fue a un dealer a comprar un vehículo y dijo que le había dado un palo duro pero no voy a indagar sobre eso porque voy a tirar para adelante el dueño del dealer y voy a decir cosas que no debo decir porque mencionaron hasta el difunto Floriano te voy a hacer una pregunta espérate espera ay Dios mío yo creo que hablé de mami no importa tírenlo así se me olvidó y eso que soy yo la aérea me encanta que eso suceda verónica una pregunta tú quieres una lágrima o quieres una actuación una CRB mira ese tipo oye que gran talento perdimos que nos hubiera representado por todo lo alto en Hollywood yo creo que ese tipo hizo una actuación ahí merecedora hasta de un Oscar señores ese tigre realmente es un sonidita lo ayudamos nosotros con un sonido a nivel general el país completo haciendo el caso viral porque fue gracioso verdad hay que decirlo la fórmula que da tipo es que un apartamento eso le dio risa a tú el que tiene dos ojos pero al final estamos haciendo importante le estamos dando muy importancia a la cuenta a una persona que no tiene nada que aportar y que lo que está realmente estafando en los medios porque eso es un vaina de estafa y no creo que la demanda tenga nada que tocar ni a Luis ni a Tonton ni nada porque cuando tú haces una entrevista como medio y tú entrevistas por ejemplo a Amelia y Amelia se devoca y dice lo que sea cuando vayan a demandar es Amelia que hay que buscar yo simplemente le presté mi plataforma y la entrevisté yo no sabía lo que ella iba a decir ni estoy con ella ni la apoyo ni la estoy promoviendo yo simplemente presté mi medio para hacerle una entrevista y ya de ahí ella dijo lo que le vino a la mente y lo que le vino a la boca entonces su consecuencia la paga a ella Luis ni Tonton van a quedar libres de eso yo también dudo que pero porque hacía Tonton ahí no, no, es otra entrevista Tonton lo entrevistó en su canal y él repitió también eso y él lo dijo allá entonces ni a Tonton ni a Luis ni le va a pasar absolutamente nada el que sí va a tener que hacerle caso a la justicia es él y también dudo que él le vaya a pagar 50 millones al final esa demanda queda en un perdón y dame 100 mil pesos pero ¿y dónde ese hombre va a sacar un millón? imagínate 50 millones tiene que vender una de las cerebeles pero no, pero ni vendiéndose él, el pobre no, imposible ay Dios tú y la demanda tal como decía Matayubia se menciona a Luis ni porque se hace la entrevista en la plataforma de Luis ni y él no tiene control o sea, ninguno de nosotros tenemos control de lo que diga un invitado aquí además es que eso es periodismo de una u otra manera como lo quieran ver y eso es libertad de expresión y aquí no hay ninguna ley de la señora como que él como que como que él afirmó que ella le creó un caso le fabricó un caso que ella es coronel entonces como él dice eso prácticamente le dijo corrupta exactamente entonces es una acusación seria de su trabajo porque ella sigue siendo un miembro activo de la policía entonces él hace esas declaraciones aquí y se involucra a Luis ni porque le está entrevistando lo está entrevistando y fue aquí que se dijo pero es que realmente la demanda debe ser a la persona que habla y que hace las acusaciones por ejemplo si yo aquí digo algo no porque mira fulana se está cogiendo el mario de fulana por ejemplo ah no fulana pruébame que yo me estoy cogiendo el mario de fulana la demanda viene para pandemia no tiene que venir para acá para la plataforma fue una locura además señores ustedes dicen ay ¿cuántos millones son? 50 50 millones de pesos el papel te lo aguanta estoy cansada de decírselo entonces pero lamentablemente ahí afuera hay mucha persona falta de conocimiento sobre esto de demanda y de todo tipo de cosas de cómo se maneja el ministerio público cómo se manejan los abogados y todo tipo de cosas y se azutan y se alarman cuando vean ese tipo de cosas pero por supuesto señores que eso no va a proceder si di que 50 millones de pesos o si no di que preso cuando yo estuve verificando una disculpa después me pasó una disculpa o ella también porque hay que decirlo señores que aquí las relaciones influyen mucho mucho ¿cuál es el cargo que tiene ella? coronel no Amelia ella coronel si él la está acusando de que ella le armó un caso falso ese pleito se da mal no por los 50 millones pero ahí alguien hasta preso puede caer ahí es que voy y como aquí influye bastante las relaciones el poder eso que estoy diciendo como ella lo tiene y también tiene amigos allegados de alto nivel de rango entonces se puede buscar un caso mira muy acertada lo que tú dices porque quien la tiene difícil es el patrón de Jarabacoa ¿por qué? porque tiene ¿por qué le dicen el patrón de Jarabacoa? bueno si le dicen él tiene mucho dinero no porque estamos ofreciendo apartamento y cerebro él anda por ahí en patroneo entonces él si la tiene difícil porque si hay si esto procede o sea si se verifica que realmente ella no le fabricó un caso si está la prueba que él lo dijo en un medio ese video serviría de prueba en contra de él y ya serían dos medios en los cuales él fue a decir lo mismo ahora yo tengo entendido que en el mismo panel cuando él dijo eso se le cuestionó y se le dijo tú tienes pruebas de eso ¿y él qué dijo? y él en ese momento como que dijo que sí que él tiene pruebas entonces teníamos que esperar qué pruebas tiene él que sustenta de que sí le fabricaron un caso entonces una pregunta si él tiene pruebas ¿por qué él no procedió? porque por ejemplo si a mí me hacen un caso digo me libre de esa magnitud como a él supuestamente y yo tengo las pruebas de que me están haciendo ese daño yo voy a proceder legalmente y me voy a todos me haciendo medio lo ando todito me hago un moñito ahí ropa deportiva unos lentes unos tenisitos y canal por canal programa por programa periódico por periódico y me defiendo en caso de que él tuviera las pruebas como él dice Piri ¿tú piensas que esto procede? claro ¿procede esta demanda? ¿eh? claro que sí que esto procede porque él le está ¿por qué procede? hay respuestas que lo dicen todo dale ¿procede? claro que procede ¿por qué? pero ¿procede contra quién? ¿contra el patrón de Jarabacoa? ¿contra el lunes? contra el patrón ¿pero por qué? porque el patrón está dando mucha entrevista y mucha vaina él tiene que agarrarse tranquilo para ver si la mujer le perdona esos 50 millones y tú Ana señores como ustedes pueden ver ese hombre tiene problemas psicológicos psicobo de verdad porque ese hombre no es normal ustedes pueden observar eso ¿cómo esa mujer se pone de relajo mandando una demanda donde ella sabe que está perdiendo su tiempo y su dinero quizá ella lo está haciendo para asustarlo porque de verdad si supuestamente es mentira según ella por el papel que envió está bien que lo asuste pero obviamente sabemos que eso no va para ningún lado yo te voy a decir algo ese hombre le hacen una consulta médica y obviamente todo el mundo se da cuenta de que el hombre no es normal porque él engañó a uno de los medios le ofreció Villas y Castilla y después le dijo después que le ofreció todo ese dinero le dijo que tú no tienes 5 mil pesos por ahí porque me lo de o sea es una persona que tiene su problema serio exacto entonces ya lo que está perdiendo su tiempo y ese hombre si ya quiere darle un escarmiento llévatelo un día entero para un destacamento azútalo para que deje de hablar pero eso de demanda deja de perder tiempo cuidado también si él en un tiempo de su vida se vio manejando un par de pesos quizá de ahí es que viene el nombre patrón el tipo en la calle soltaba cuarto lo veían bebiendo explotando botella se ve ahora sin nada y sigue creyendo porque yo conozco personas que quedan fundidas y dicen yo soy millona usted no es millona usted era usted no es hay personas así tú lo ves y se meten en problemas en líos sin poder mi hermano ya usted no puede hacer memoria que usted hacía antes porque no es lo mismo hay personas que son ricas imaginarias como él o que se creen o que se creen sus propias mentiras que se la creen no si fuerte 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 tú lo viste con la serie era que él lo dijo usted quiere un apartamento o una serie según lo que tú me dijiste y viendo ese video y recordando ese video de como él ofrece y que tú dijiste que allantó a una persona y que luego le dijo de los medios y que dame 5 mil pesos para trame de entender que puede ser que en un tiempo él se vio manejando un par de pesitos y él se quedó con eso en la cabeza señores creanme hay personas así ahora ojo si lo que dice Ana es así y lo que querían era darle un sustico como para que él escarmiente que tiene que ver involucrando a Luizni y a Tonton en la demanda te puedo decir que como saben que ese hombre no tiene dinero entiende que Luizni y el otro se lo pueden dar entonces están perdiendo su tiempo esa mujer trabaja en la ley y no sabe de ley pero que se le puede dar Tonton donde va a sacar Tonton un millón de pesos yo voy más allá señores se está mencionando a Luizni se está mencionando a Tonton más que a Tonton a Luizni porque Luizni es la figura que pudiera traer la atención de esa noticia si aquí se menciona un Juan de los Palotes que van a demandar no lo van a mencionar o sea esta noticia está corriendo es porque mencionaron a Luizni si dicen demandaron al patrón de Jarabacoa y me excusa Tonton demandaron a Tonton no va a correr pero como está mencionando a Luizni todo el mundo que dice ¿qué pasó con Luizni? ¿qué fue lo que dijo Luizni? porque oye oye cómo procedería eso no soy abogado pero oye cómo procedería si cuando el patrón de Jarabacoa dice eso y Luizni asienta y dice sí yo creo que es verdad y afirma lo mismo que está diciendo la persona y todavía si dice creo no lo está filmando exacto no lo está confirmando pero no pasó así la única forma que procedería es que cuando el patrón dijo ella me puso un caso no lo afirme también y me diga sí es verdad porque yo estuve ahí no Luizni no hizo nada de eso Luizni no le preguntó ¿qué? ¿cómo así? ¿ahora? ¿ya? ahora hay mucha gente yo le respeto lo que usted dice que tal vez tú fuiste la que dijiste que como que ella está perdiendo su tiempo ajá ella está perdiendo su tiempo yo digo si ella está haciendo eso para defender su honor siendo coronela ella está bien si eso pasó así de que él aquí vino un medio a inventarse como ya lo ha hecho en otros escenarios a inventar su historia ella está bien que lo haga con él pero no involucrando a Luizni pero ahí voy tal vez está mal asesorada es lo que te digo entonces trabaja en ese mundo de leyes y no sabe eso no es leyes ella es militar mi amor eso tiene que ver toda la vaina la ley se conoce en los abogados y los jueces ya lo que es la policía es otro tipo de cosas policía y militares eso yo lo sé pero te digo que se asocian entiende se asocian porque están en el mismo mundo entonces ella sabe la ley va de la mano con el orden pero ella va del lado del orden y no de la ley porque si vamos a eso todo el que ve en una entrevista entonces vamos a tener que ponerle la coletilla que colocaban antes en los programas todos los conceptos emitidos son pura responsabilidad de la persona invitada porque entonces aquí nadie va a asumir o por ejemplo que venga un invitado y que se invente como ha hecho Mr. Black que va a todos los lados y dice yo tengo un closet que está valorado en un millón de pesos ay si alguien le afecta esa información y dice que es un hablador vamos a demandar a todos los medios él también dijo que estaba con Alessandra ¿quién? dijo Mr. Black y Paola dice que él tiene grajo y entonces ¿y Paola qué dice? por ejemplo vino aquí la gente del ministerio ella lo dice que tú mismo vino aquí la gente del ministerio del hombre y utilizaron un concepto machista no por eso pueden decir que Fogarateo es un programa machista por el simple hecho de que le brindamos la plataforma al final uno brinda el espacio y viene el invitado y habla por su boca lo que le gana y a lo que esperaban que hoy iba a estar estos militarizados con policías abajo que iban a confiscar equipos que hoy no se iba a poder hacer el programa ¿y quién dijo eso? no por si acaso la gente que esperaba eso pues sepa coño bueno pues ahora sí ah pues están buscando a un delincuente a carta blanca mínimo a carta blanca porque cuando te hacen una citación de una demanda te mandan una cita para que usted vaya y eso reponiéndole un poco de humor ya está es que ustedes están muy serios pero yo no puedo decir un poco de humor pero ahora yo estoy poniendo la boca pero no confundo a la gente hablando disparate no porque hay gente también que hay que ser serios señores hay gente que cuando le demanda de una velio y velio velio grande como que se no es que mire que realmente es no es que es un lío pero es algo muy agotador no te demanda tú sabes porque claro abogado levantarte temprano y para allá mira muchachos ¿cuántas son ya? ¿cuántas tú llevas? ¿cuántas? y casi siempre terminan en conciliación pero tú le das un poder a un abogado y él va a toda esa cita pide disculpas ya yo nunca pedí una sola vez pero en esos casos es conciliación interna o sea entre abogados aquí en el modelo yo siento que Amelia en los temas de casa ella se pone un poco como que no le gusta eso porque cuando estaba pasando el caso y ella me decía eso es tan fuerte no es que es fuerte cuando tú cuando tú vives el proceso es agotador totalmente porque es que ven acá señores esa era mi casa a él me faltaba mudarme al frente yo estaba ya buscando un apartamento al frente yo creo que he ido al palacio de justicia creo que dos veces y las dos veces he sido por trabajo a cubrir algo allá gracias a Dios por ningún caso y cuando fui a lo de Yailin a mí me impresionó porque Yailin es verdad que le iba a meter preso es verdad seco por loco claro abasutaísimo claro que sí pero al final lo que él dijo fue verdad ella estaba preña pero no debió decirlo no lo que no debió fue retirar lo que él dijo si él sabía que era cierto no a mí que matarme no porque nos vamos a cambiar un poco de tema pero si ella iba a vender esa información él no puede eso no es un problema mío si tú lo vas a vender no es un problema mío dame la mitad lo que te va a ganar esto no creo que yo lo diga y nunca se vendió nada es por nada porque ven acá mira tú lo dijiste de gratis tú nunca te salió de gratis no ah pero ahora ahora vamos a recordar el pasado trabaja en telemicro y le pagaron su sueldo bien alto en ese tiempo que mira Moisés se parqueó en el parqueo y él buscó seguridad por dos meses pero eh eh los años y las experiencias me han hecho entender que a veces todos los pleitos no se echen que a veces uno tiene que pasar hasta por tonto lo digo por ti o sea perdón o sea no estoy diciendo que tú eres un tonto ni nada de eso no tú eres un ochento del otro si no no estoy diciendo porque en ese momento tú retiraste lo que tú dijiste ya que entré en un tema re que te he tocado por lo moño por lo moño así no fui yo por lo moño no estamos hablando de demanda y estamos hablando del panel simplemente cuando yo pedí disculpas busquen el video yo no pido disculpas diciendo que lo que yo dije era falso yo lo dije que me solidarizaba con la mujer que entendía que como mujer en un estado de embarazo no quería que yo ventilar esa información en ese momento solamente eso eso es así y para el que no sabe de ahí es que sale el nombre de Jaimito el cartero a todo esto mírale la cara a la Piri mientras Murceta habla que yo digo que como como fuera la Piri si estará en una situación a la Piri te voy a decir algo también el abogado me dijo en ese momento y yo no estoy pecando de indiscreto porque ya eso pasó y ya yo también se ha dicho que conmigo simplemente quisieron utilizarme para que los que de verdad estaban inventando y diciendo cosas de Jaimilin se hiciera virar lo mío y no siguieran hablando de Jaimilin ahora mírame tú a mí mírame tú a mí y también verdad que me tira lo del abogado que no fue por esa tú sabes la realidad de todo y también en ese entonces te tomaron de carnada porque ella estaba muy engreída y ella mandó un comunicado que todos los medios de que la mencionara venía de manda yo no creía que nadie hablara de ella y ahora hace de todo para que la mencionen así es la vida es verdad no creo que ella haga de todo para que la mencione diablo pero una ya a ti te quitan eso ya tú puedes decir lo que sea es que yo entiendo Verónica que ella simplemente o diferente que ustedes les paguen para que la mencione quién no paga a nosotros cuando uno ha visto un peso de eso pero si se lo dan a uno pero ella la acabó y no se dio cuenta espérate ven acá entonces tú le estás pagando a todito para que la mencione y a mí tú me tienes seca a mí no a mí no me está pagando será la piris y si lo dijo la piris es porque Yailin le dijo que paga para que la mencione y Luini se está robando esos cuartos porque Luini no la menciona diablos por eso te la pone tanto en el guión mana ya entendí ya entendí te casi manda ese dinero directo que Luini se lo está embolsillando mi chofer siempre mi chofer siempre está en la puerta ahí abajo tú y le trae el soporte